Y sean bienvenidos a Pichón Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Los Diablos Rojos del Toluca están listos para encarar una semana que será muy especial, de mucha exigencia, pero también de oportunidades para despegar en el torneo al enfrentar tres encuentros consecutivos en casa, ante Puebla, Monterrey y Guadalajara, en los que buscarán mostrar una cara distinta, según afirmó el defensa Jared Ortega, quien de paso levantó la mano para estar en el representativo nacional. Sí, se vino una semana muy linda. Trabajamos estas dos semanas muy fuerte para tratar de retomar lo que hicimos al principio. Hemos tenido descalabros muy fuertes y hemos tocado base. Otra vez empezamos desde el orden, la intensidad y creo que se va a ver un Toluca diferente ahora. Ortega añadió que los Diablos aprovecharon este tiempo en todos los sentidos, para trabajar en la cancha, en lo físico, recuperar elementos lesionados y sobre todo, hablar para poner bien en claro la situación del equipo y así encarar de la mejor manera lo que viene en el torneo. Traemos ahí unos detallitos del equipo de lesiones, pero bueno, estas dos semanas también sirvieron para eso, para tocar base, como te lo dije, para compenetrarnos de nuevo bien y tratar de sumar. De esta manera, la mente de los Diablos está puesta a aprovechar la oportunidad que representa enfrentar tres juegos consecutivos en el Estadio Nemesio X, hacer que los rivales sufran en esta plaza y que los puntos sean para Toluca. Que siempre que alguien venga aquí, que venga a sufrir y ahora creo que lo vamos a hacer, desde intensidad, correr, pegar patadas, va a ser muy importante eso y también va a ser muy importante obviamente el apoyo de la gente, que esperemos y nos apoyen y estén ahí para nosotros. Y así buscarán demostrarlo iniciando este domingo ante Puebla, un equipo que se ha mostrado fuerte especialmente en sector defensivo, aunque además de eso, el Central de los Diablos habló de otra virtud de los de la Franja. Yo creo que su intensidad va a ser importante emparejar en ese aspecto, luego creo que teniendo la pelota podemos sacar superioridad y aquí en nuestro campo con nuestra gente podemos sacar nuevos resultados. Por otro lado, tras efectuarse el sorteo mundialista, Jared Ortega habló de las perspectivas de la selección mexicana en el grupo C, al lado de Argentina, Polonia y Arabia Saudita y sobre todo refirió que no cierra la puerta y seguirá aspirando a un sitio en el representativo nacional. Creo que es algo lindo enfrentarte a Messi en su último mundial, siempre es algo lindo y bueno, no cierro la puerta, hay que trabajar para, si es que se hace un muy buen torneo con Toluca, este y el que sigue y por qué no cerramos las puertas nunca. Sí, claro, no sabemos, nosotros tenemos una idea, un pensamiento, pero no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, entonces siempre hay que tratar de ser nuestra mejor versión por si llega la oportunidad. La nota del día es presentada por Ross Rats, el experto en multigrafos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!